La escalada de delincuencia que vive el país y que también en Guanajuato ya nos afecta desde hace por lo menos dos años ha hecho que los diversos gobiernos locales, también impulsados por el gobierno federal, emprendan la contratación de sistemas de vigilancia que reúnen aspectos informáticos y aspectos visuales. Esto con el objetivo de prevenir y reaccionar con mayor rapidez. Se ha convertido en una guerra de proveedores el tema. Aquí padecemos, le digo padecemos porque no ha sido una solución para nada desde que inició el gobierno de Miguel Márquez, un sistema de seguridad caro y que prácticamente no ha incidido, al contrario, son los años en los que ha crecido más la inseguridad en Guanajuato, me refiero a escudo. Una alternativa a este sistema es el que ha venido promoviendo Carlos Medina Plasencia, lo hacía desde antes de regresar a la política como síndico en el Ayuntamiento de León y una vez ahí también ha seguido de forma abierta y sin ocultarlo, sin doble agenda, planteando que el sistema del que él es propietario, de sus licencias y de su patente, podría servir más, es superior a otros que están en el mercado. Y el día de ayer Medina obtuvo un buen logro al conseguir que el municipio de Aguascalientes le comprara su sistema, el sistema del que él es propietario, junto con otros socios, un esquema de monitoreo que aquí en León ha sido rechazado varias veces, se dice que porque es incompatible con escudo. Alfonsina Ávila estuvo en Aguascalientes el día de ayer, estuvo presente en este evento donde se presentó el nuevo sistema y platicó con los principales actores, incluyendo Carlos Medina Plasencia. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Como bien comentas, el día de ayer se realizó esta firma de convenio entre los municipios de Aguascalientes y José María. Jesús María. Sí, Jesús María, que está en la zona metropolitana de Aguascalientes con la Fiscalía General de Aguascalientes. Este convenio fue para que estos dos municipios que conforman como una zona metropolitana puedan compartir información en tiempo real con la Fiscalía a través de este sistema que es el SISPEM que, bien comentabas, promueve el síndico Carlos Medina. De alguna manera, pues, estuvieron comentando los beneficios que trae este sistema hacia las corporaciones, particularmente las de policía, donde los policías pueden estar adscritos a una plataforma y pueden tener en tiempo real el registro de biométricos, registro facial y también de reincidencia de los detenidos. Esto, pues, estiman autoridades de Aguascalientes que ayude a bajar los índices de la delincuencia, particularmente para el tema de prevención. Incluso habría que comentar de manera enfática que el fiscal de allá, que antes... Un viejo conocido de los guanajuatenses, Alfonsina. Yo antes trabajaba en la Procuraduría acá en Guanajuato, René Urrutia de la Vega, reconoció el SISPEM de alguna forma y lo avaló al comentar que este tipo de plataformas y sistemas ayudan a que se tenga una mejor Procuración de Justicia, ya que se tiene en tiempo real el número de detenciones de los... Y te iba a decir, René Urrutia trabajó aquí por lo menos tres años y medio con Escudo, ¿no? Sí, bueno, prácticamente más tiempo desde el inicio de Escudo, porque habría que recordar que ahí fue el jefe de los ministeriales con el actual Procurador Carlos Zambarripa y después fue su Procurador. Y bueno, hace unos meses fue nombrado por el Congreso Local de Aguascalientes como fiscal general, mientras elige al nuevo fiscal en unos meses más. Lo interesante de este tema es que el gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, reconoció el SISPEM, por lo que en algunos meses Aguascalientes podría ser el primer estado que tendría este sistema. Medina, ¿qué decía? Contento, me imagino. Medina estaba ahí, pues, de alguna forma explicando a los presentes un poco el sistema, pero particularmente no comentó gran cosa hasta el final que lo entrevistamos ya en una ronda al final. Él en su carácter de empresario en este caso, ¿no? ¿Mande, perdón? Él en su carácter de empresario como promotor del SISPEM. Él en su carácter de representante de la empresa fue, ¿no? Y comentó algunas cosas del tema del SISPEM. Y al final, nosotros pudimos entrevistar a René Urrutia, que efectivamente ya conoce el programa ESCUDO y el SISPEM, y les preguntamos particularmente qué diferencias veía entre uno y otro. Y comentó que, pues, un programa y otro pueden ser complementarios, ya que, pues, el SISPEM tiene análisis con biométricos, registro facial, que podrían complementar al sistema de cámaras. De alguna manera lo aludio, no quiso entrar más en detalle, porque, pues, se trata de otro estado, así lo definió. No, no, bueno, y se meten líos. Oye, ¿lo tienes grabado? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos la entrevista de René Urrutia? A ver, adelante. No, no son incompatibles, no se excluyen. Son cosas diferentes. Son cosas que más bien, lo dijo el señor gobernador hace un momento, cuando esté el C5, aquí implementado con la tecnología y los implementos que se van a adquirir, que se están adquiriendo para que opere, se complementan. Por supuesto que se complementan. Todo puede hacerse. Todo puede sumar para que los resultados se den cada vez de mejor forma, sin duda alguna. ¿Y puntualmente qué diferencia hay entre escudo y el sistema? Muchas. Tendríamos que ser muy específicos en temas técnicos. Son cuestiones de tecnología, pero con esquemas distintos. Escudo no es una cuestión que tenga que ver con el sistema específicamente. ¿Se me explicó? No lo podemos confundir. Bueno, y Carlos Medina, ¿qué fue lo que dijo? ¿Tenemos también otra entrevista de Alfonsina? ¿Manda? ¿Tenemos la entrevista con Carlos Medina? Tenemos la entrevista y el video, pero a grandes pasos puedo comentar que él, en su carácter de representante, expuso que el sistema, a diferencia del escudo, es más activo, tiene reconocimiento en tiempo real, cosa que el escudo no tiene particularmente, pues consideró que el escudo es más bien del tipo forense, es decir, que los registros de cámaras no tienen una incidencia como tal. Vamos a escucharlo. Sí. ¿Te parece? Sí, claro, adelante. Le puede servir escudo el contar con información confiable de las incidencias y no solo lo que es la parte del registro de incidentes o delitos que va hacia hacia la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretario Técnico Nacional de Seguridad, que entonces son los que tienen la información de lo que sucede a partir de las procuraduras de los estados o fiscales de los estados. Entonces, en ese caso, yo prefiero no hablar de escudo porque me parece que es algo que habría que evaluarlo en sus resultados reales, no solo la inversión económica y que en todo caso, si requieran a requerir información, pues la información hasta para Plataforma México, desde mi punto de vista, es mucho más amplio, mucho más completa como la tiene el sistema. Desde mi punto de vista, sistemas como ese, son más forenses. Quiero decir que son entonces para ver lo que sucedió. No son... No son preventivos. No, no son preventivos. Bueno, pues estaba felizote la vida, Medina, con esto que además de ser un logro comercial para su empresa, es un logro político importante, ¿no? Sí, así es. Me parece que es interesante el planteamiento del CIFEM, ya que en realidad, pues, sí cumple con una función preventiva, o sí se podría tener una... En el caso de Aguas Calientes, sí podrían incidir en el tema de la reincidencia, cosa que en Guanajuato, pues, no se ha podido como lograr al 100%, ya que, de alguna manera las policías municipales no tienen todos los elementos cuando detienen a un delincuente. Y este sistema, con esta plataforma, le apuesta a tener una base de datos unificada de todos los municipios, en el caso de Aguas Calientes, y de la fiscalía. Muy bien. que, pues, unifica los entendimientos de las corporaciones. Vamos a ver cómo funciona, pero habrá que esperar con el tiempo la experiencia. Lo que sí es cierto es que, pues, CUDO aquí no ha funcionado. Medina, cuando dice, hay que analizar sus resultados, pues, juega sobre seguro, porque los resultados, francamente, han sido malos, y el costo muy alto. ¿Se habló de costos? ¿Cuánto le cuesta a Aguas Calientes y a Jesús María? Al momento se va a invertir, o se ha invertido en el caso del municipio de Aguas Calientes para este sistema es de 2 millones y no ha adelantado, todavía no ha adelantado nada el gobierno estatal de Aguas Calientes para que se pueda implementar en el resto de los... ¿Cuánto dices que gastaron? 2 millones. ¿2 millones? 2 millones para el sistema. ¿2 millones de pesos? Comparados con los... 2 mil... 2 mil 7 millones de escudos. Bueno, estamos hablando de cosas distintas, de superficies distintas, pero se oye muy barato, ¿no? No hay cobros adicionales, una renta mensual o algo. No se habló de eso, habría que revisar los términos de los contratos, posteriormente podríamos hacer, pero lo que es interesante es como Aguas Calientes, que es un municipio similar a León en tema de producción y similar porque tienen pues industria... Y en población muy parecida. ...y en población muy parecida, sí. ...tiene, articula un sistema estatal a partir de un modelo que va de lo local hacia lo estatal. Y en el caso de escudos, pues más bien fue al revés, ¿no? O sea, de lo estatal, se empezó a acudir ya a los municipios. Y parece que no sirve ni en lo estatal ni en lo municipal. Alfonsina. Lo que sí impera es la falta de coordinación en el caso de Guanajuato, que está documentado en diferentes notas periodísticas, particularmente, pues en la que compartió nuestra compañera Edith en Pénjamo, donde se puede revisar este convoy que deja los cuerpos en Pénjamo. Sí. Pero no, pues no se hace nada, ¿no? Solo se documenta. Correctísimo. Estamos pendientes, Alfonsina. Muchísimas gracias. Y la información ya está completa en la página de Zona Franca. Este reporte de lo que ocurrió el día de ayer en Aguascalientes, desde esta mañana, está... Lo cierto es que habría que ver qué resultados tiene este sistema en los próximos seis... Habrá que darle seguimiento, ¿no? Bueno, y algo que me gustaría destacar, ya en otro tema, es que hace como una semana, prácticamente en la última sesión del ayuntamiento, el síndico Carlos Medina hizo un punto de acuerdo para que el municipio de León se pronunciara respecto a la Fiscalía General. Claro. Sin embargo, al respecto, el presidente de la Comisión y síndico panista, Luis Ernesto Ayala, comentó que él no tiene información al respecto, pero que en el corto plazo no revisarían este tema. Bueno, era más de un planteamiento político. Correcto, Alfonsina. Seguimos atentos a lo que pasa acá en León. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arndo. Buenas tardes. Gracias.